Tal vez te pueda ayudar. Pisco Capel presenta Hora Cero. Pisco Capel presenta Hora Cero. El Sol de Elqui vive en cada botella de Capel. Rayito de Sol, un bronceado rápido y seguro para los amantes del sol. Rayito de Sol, para los amantes del sol. Rayito de Sol, un bronceado rápido y seguro para los amantes del sol. Rayito de Sol, un bronceado rápido y seguro para los amantes del sol. Rayito de Sol, un bronceado rápido y seguro para los amantes del sol. En Quinteros, otra persona perdió la vida y dos resultaron lesionadas al impactar de frente un auto y un microbus. Y esta noche, en Santiago, tres carabineros quedaron heridos al ser chocado el jurgón en que viajaban por un camión que no respetó un disco pare. El hecho ocurrió en el sector de Estación Central. Alejandro Foxley dijo que en los últimos cuatro años la inversión creció en 50% y los chilenos accedieron a un tercio más de bienes y servicios. Sin embargo, el futuro ministro de Hacienda advirtió que este año habrá que apretarse el cinturón. Por lo menos seis meses demorará la recuperación del atleta Cristian Bustos, atropellado en Argentina. Está internado en un sanatorio y se estudia su situación antes de decidir el traslado hasta nuestro país. Severa fiscalización se hará a los vehículos catalíticos. Existen presunciones fundadas de que se les estará conectando el catalizador para evitar su desgaste, lo que ocasiona una mayor contaminación. Eliseo Salazar vuelve a las pistas de carrera. Firmó contrato con la Ferrari y participará en la categoría de los Sport Prototipos. Su primera competencia será en Daytona, Estados Unidos. La Comisión Ballenera Internacional decidirá en febrero próximo si se crea un santuario de protección a estos cetáceos en la Antártida. La medida tiene gran importancia debido a que el 95% de su población ya desapareció. Pat Henry tendrá la responsabilidad de la iluminación computarizada y robótica del festival. El famoso cantante de la nueva ola es hoy un ingeniero especializado y representante de una de las empresas más experimentadas del mercado. Araña de los Rincones Araña de los Rincones atacó a una menor que se encuentra en grave estado en el Hospital Sotero del Río. Es el suero antiloxoceles que se necesita para que la niña se restablezca. Los médicos que atienden a Jasna Castro hicieron un llamado urgente para que quienes cuenten con este suero lo hagan llegar hasta el Hospital Sotero del Río. Este es el primer caso de ataque de la Araña de los Rincones en Santiago este año. Un singular rito matrimonial celebraron los seguidores del movimiento Hare Krishna. Con la ceremonia del fuego, acompañada por incienso y cánticos, el maestro alemán, Majara Paramadoite, consagró a dos parejas. Una de ellas, Argentina, vino especialmente aprovechando la presencia en Chile del guía espiritual, quien celebra las ceremonias y da las orientaciones a la comunidad. El rito se celebró en un templo de Niñoa y fue seguido con la pensión por numerosos miembros de la secta, que en Chile alcanza a dos mil miembros. Los Hare Krishna se declaran seguidores de Jesucristo, cumplen los mandamientos, pero creen en la reencarnación. Michael Jackson comenzó a limpiar su imagen. Sus abogados retiraron los cargos de extorsión por dinero contra el padre del niño que lo acusó de molestarlo sexualmente. Este es un resumen internacional, a la hora cero. Después de investigar la acusación, se comprobó que no existía tal delito. Sus abogados retiraron la demanda y se estima que estarían a punto de lograr un acuerdo. El cantante deberá pagar una multimillonaria cifra en dólares. Grave preocupación en Occidente por el futuro de Rusia. Analistas internacionales temen una vuelta al sistema de planificación central, mientras se desata un proceso inflacionario. La ex Unión Soviética podría estar encaminándose hacia una catástrofe. El Papa Juan Pablo II criticó a los espacios televisivos que glorifican al sexo y diseminan falsos valores, constituyendo una amenaza a la vida familiar. Dijo que la televisión es empleada como niñera electrónica. Aterrados se encuentran los japoneses ante un eventual terremoto de similares magnitudes al de Los Ángeles. Por ello han iniciado una gran campaña para protegerse de cualquier desastre natural. Un nuevo diseño de moda se está cautivando a los italianos. María Ucchia Mandelli creó una llamativa colección que deja atrás las chaquetas duras y reforzadas por livianos trajes de corte oriental. Un elegante estilo para 1994. Una hermosa trilla a la antigua organizó la municipalidad de Calle Larga, en Los Andes. La fiesta fue precedida por un emotivo encuentro de huasos y gauchos argentinos de la Asociación Gualberto Vila de Mendoza. Luego de una cabalgata conjunta de más de 6 kilómetros, se dirigieron a la escuela Granja de Pocuro, donde se realizó la trilla a la usanza antigua. Esta es la séptima versión de la cabalgata que organiza el Club de Huasos de Calle Larga, con motivo de la semana aniversario de la comuna. Un momento para la fraternidad entre los dos países y un buen recuerdo de las tradiciones del campo chileno. Despejado, variando a escasa nubosidad y extremas probables de 12 y 30 grados se anuncia para hoy en Santiago. La máxima de ayer fue de 27 grados dos décimas a las 16 horas y 45 minutos. El Santoral recuerda a Elvira. Muchas felicidades. Y hasta aquí las informaciones a la hora cero. Gracias por su sintonía y muy buenas noches. Pisco Capel Presentó Hora Cero Hora Cero